Nosotros venimos desde el primer año que abrimos, entonces no tenemos parámetros de años anteriores a lo que es la temporada, pero como venimos viendo la temporada, es una temporada que hay poco consumo de la gente que gasta poco, digamos, que hay gente, pero el consumo es muy poco. Nosotros lo que ofrecemos acá es cerveza artesanal de Guara, que es una cooperativa de la costa, vendemos un producto local, después hacemos pati, hamburguesas, sándwiches de bondiola, sándwiches de lomito, papas fritas, caseras, digamos que no es que es papa congelada, nada, es papa a papa. Es accesible los valores que tenemos para que el turismo pueda acceder a la mercadería que nosotros vendemos y a nuestros productos.